Muy buenas a todos, soy Homer Loco y aquí estamos de vuelta un día más en Dragon Ball The Breakers. Y en el día de hoy nos enfrentamos a otro Cell en terreno peligroso. Así que a ver qué tal sale la partidita. Dejad un pedazo de like en el vídeo si os gusta mi contenido, como digo siempre. Es que se agradece un montón ese like. Y bueno, acordaos también, como siempre, que os digo que tenéis el servidor de mi comunidad de Discord en la descripción de este vídeo y de todos los vídeos en general. Para uniros a mi comunidad y no perderos nada de ningún contenido de noticias ni vídeos de Dragon Ball. Vale, vamos allá. ¿Han encontrado D? Que es justo donde me he venido yo. ¡Gracias! 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 ¡Ahora! 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 Ojo, está la larva por aquí cerca, eh. Creo que está a mi derecha. O igual está debajo en la cueva de hielo, ahí está justo el agujero para ir abajo de la cueva. Pero bueno, yo ya soy nivel 2, eh, eh. Y así, de hecho, hay una bola de dragón en la cueva de hielo. ¿Por dónde se bajaba, tío? Que lo he visto antes. Aquí. Vale. Este es un atajo para ir a la cueva de hielo. Bueno, alguna vez le he hecho un lío bastante interesante al rider, ¿no? Es luchando arriba y con el descenso instantáneo, ¿sabes? Poniéndome justo encima del agujero y haciendo el descenso y caer directamente en la cueva de hielo y el rider volverse, vamos, loquísimo. Porque si no te conoces ese agujero, me estás viendo, ¿verdad? ¿No? Se va. Vale. Igualmente, estoy a nivel 2, podría hacer algo. Podría defenderme mínimamente. A ver, habría que encontrar... Mira, lo bueno es que ha destruido A, que la hemos puesto. Así que bien. Pero habría que encontrar, ¿eh? Es bastante tocanarices en este mapa. Es muy vertical, como estáis viendo. Siempre digo que las zonas verticales son lentas. Son lentas de lutear, más que una zona... Pues que sea plana, yo que sé. Como las zonas que son ciudades. Aquí no hay ciudad, pero... Esas zonas suelen ser fáciles de lutear. En cambio, las que son verticales, con el doble salto y patada de pared, se hacen rápido. Pero... Además, también hay mucha cueva. A ver si hay algo en esta cueva. Aquí se puede bajar también. Pero no parece que haya nada. Ese ha caído. Una caja, a ver si está aquí. No. Pero por aquí abajo, me marca una bola de dragón. Que ya lo acaban de salvar, ¿no? Ah, no. De hecho, es este tío. Umm... Voy a ir a salvar a ese. ¿Qué dice, colega? Mira, he encontrado. Perfecto. Vale, voy a gastar el gancho para irme a esta zona. ¿Vale? Y a lutear C y... O sea, C, no. B, perdón. Y C que la lutee otro. Esto es X todavía, aquí no va a haber llave. Vale, ¿cómo vamos de bolas de dragón? Aquí tenemos tres, cuatro. Tenemos cuatro. ¿Eh? ¿Ese se ha venido con el Shunkanido? Ah, no, no. Pues cuatro... No, pues ya las tenemos todas, ¿no? Cuatro, cinco, seis... Y siete. Ya las tenemos todas. Vale, perfecto. Oh, bien, bien. Ahora me voy a ir a C a buscar. ¿Qué dice, colega? Vale. Umm... ¿Uno ha muerto? No sé cómo. Pero yo me voy a ir a buscar C, aunque está Cell por aquí. Hay que que no me vea por aquí atrás. Claro, C también es bastante recóndita, ¿no? Al tener esta zona de atrás, va muy dividida. Pues te permite ninjear bastante. De hecho, aquí parece que esta zona no ha venido ni Cell ni... ni... ni Surbis. Aunque no está la llave, ¿no? La estoy viendo con un radar nivel 3. A ver, eso es... Ese... A ver, el Don Pauli, a ver si le da la bola de dragón. Buah, se ha ido ahí Cell con ellos. Por favor, no la liéis, ¿eh? Mira, perfecto. Ya tengo mi nivel 3. Si van a liarla, me voy para allá con el Shunkanido. ¿Dónde está la llave esta, tío? Más arriba aún. Aquí. ¿No? Pues la de ahí enfrente. Y cae, tío. Es que me cago en todo, tío. Míralo. Es que... Lo habrá estado persiguiendo para que le dé las bolas de dragón y este tío no se las habrá dado, tío. Ay, de verdad. Así se cagan partidas, tío. Así se cagan partidas. El Doc Pauli este. Sí, sí, no. El Rain este está enfadado y con toda la razón del mundo. Joder, macho. C colocada. ¿Vas a destruir zona? Es que no sé si se ha ido de ahí, tío. Quiero revivirle. Ah, se va a estar campeándolo. ¿Lo están reviviendo? Han visto al que está reviviendo. ¡Y va ahora, el imbécil! ¿Quién es el Doc Pauli este, tío? Tío, le va a dar la bola de dragón, tío. No tengo que ir. ¡Coño, la pared invisible, tío! ¡La pared invisible! ¡Ay, de verdad, eh! Menos mal que se ha quedado absorbiendo a ese. Tío, de verdad, eh. Vale, ahora las bolas de dragón las tiene Cell. Vale, lo bueno es que están reparando. Es que igual no me da la gana revivirte porque has sido un capullo. Sinceramente. ¡Ay! Casi le das las siete bolas de dragón al Raider, chaval. No sé ni por qué te estoy reviviendo. No sé ni por qué te estoy reviviendo. Porque no te lo mereces. Pero es que quiero sobrevivir. Vale, el plan. Esperar a que vengan los suministros. Pillar una lata. Lanzarle el abanico a Cell y robarle las bolas de dragón que falta. Pero qué pasa, que si lo hago yo, va a saber que tengo las siete y va a venir a por mí. Pero vamos, o sea, a muerte. No me jodas. ¡Vamos! ¡Joder! Madre mía, o sea, no habrá sido el Shunkanido que más ha tardado en salir. Mira, y vuelve a tirar al tonto del Pauli este. Necesito una lata, tío. ¡Ya! No me ha visto, ¿no? Muy bien, una lata en la lava. No la puedo coger. Necesito que lance el ataque. Sí, estoy aquí. Los ha tirado, ¿no? No, hay una lata ahí, tío. ¡Eh, pero qué! ¿Por qué me desaparece el gancho de repente, tío? Madre mía, chaval. Vamos. A ver. ¿Ha dejado de destruir? Sí. Vale, vale, son Javi. Grande, ahí, ahí. Estamos los dos solos, ¿eh? Tengo que ir a muerte ahora. Por favor, sin cagarla. Lo bueno es eso, que le hemos reparado todas las llaves. ¡No! Son Javi. Lo has hecho muy bien, tío. Lo has hecho muy bien. Hay que hacerlo por máquina. No, no me ve. No, no me ve. No me está viendo. Le ha cagado muchísimo lanzando este ataque. Ha perdido muchísimo tiempo aquí. Sí, sí, estoy aquí, amigo. Sabes que has perdido, ¿verdad? ¿Sabes que has perdido, verdad? ¿Sabes que has perdido, verdad? No. Tendría que haberse... Tendría que haberse... Bueno, sabía que si se iba a destruir la máquina... Perdía igualmente. GG. Hostia, vaya salvada de partida, tío. Como el Don Pauli ese, tío. Vaya cagada he hecho. Y vaya acarreada que me he marcado. ¿Nani? Jeje Ahí Soleando al Cell Jejeje Tío, ¿qué nivel era el Doc Pauli ese? Mira, hombre Ya dirás tú si me merezco una subida del rango, chaval Tú dirás Tío, nivel 92, colega, ¿eh? O sea Y este Este Lo siento, tío O sea Has pagado los pecados de este, tío O sea Un Z5 Al que este, tío, no le he dado las bolas de dragón Y ha muerto por eso Y si no llego a ir yo Es Cell el que consigue las 7 bolas de dragón Fuá Y el El Sonjavi este se la ha marcado, tío GG Pues nada Remontando partidas Salvando partidas, tú Nada, dejad un pedazo de like por esta partidaza, gente Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!